Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caillou Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me saben guiar ¿Qué pasó? No le salió, eh No sé qué hice Mándale, mandale y tal Ahí en Silve, doble de vuelta Tengo una que para probar si querés Es larga Y es bien gruesa Ale No, no, no Let me see Let me see Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No, no No, no ¿Qué pasa? No, ¿qué? ¿En Wicked? Vos primo que no estuviste el... ¿Cuándo no estuviste vos? El viernes no estuviste, no? Ayer, 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 ayer Sí, el viernes No, el viernes, el viernes Ah, ok Ah, ok Me agarraron... me agarraron... bueno, me agarró Yoshi y me dijo que... Ah, God... Ah, bueno God, ¿no? El viernes no... El viernes no... Ay, mierga, güey... No sé por qué no me lo esperaba, güey, la verdad... Me lo debía haber esperado... No, no... ¿Qué pasó? No, se fue... Por eso dije el viernes... Equipo perfecto, Chomeny, le pega el chileno, le pega el chileno de nuevo, están arrancando de nuevo la pelea, el chileno, el chino intenta, el Chomeny se resuelve, resuelve, le pega una piña de nuevo, se resiente el chileno, le gusta de nuevo pegar una piña, se cae el chileno, se cae el chileno, cayó el chileno, cayó el chileno, cayó el chileno, cayó, 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 cayó Eh, este... ¿Qué trajiste? ¿Un gato? Este es un gato, el chile, culiado, cayó parado Eh, ¿qué pasó? Fue con la bota, la bota ¡Dipo la bota, dipo la bota! Se le fue lo femenina Esa es una loca, esta es una loca Se me acabó Usted sabe que volviste a toda la chica de verdad ¡Noooo! Bueno, son 1031 menos ¿Y por el otro? ¿Y por el otro médico? ¿Y por el otro médico? ¿Y por el otro médico? ¿Y por el otro médico que te conectaron a uno? ¡Ay! Yo sé que quería que te penetren, pero no sé si así ¡Pelado puto! ¡Pelado puto! ¡Pelado puto! ¡Pelado puto! La pregunta es difícil Porque a ver, un rubito que tiene problemitas en la cabeza con decir ¿Qué superpoder eres? Todo Uno que está pendejo de la cabeza diría ¿Qué superpoder que te gustaría? Así Y no le entenderían nada hermano, no sabrían ni qué superpoder quiere ¿Sabes? No sé si te va a ser gracioso si te puedo... No, a mí no A mí no Vamos a llamarla a Buddy No, a mí no 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 me llevo de la pija Otra vez no ¡Aaah! Pero bueno quiero salir Y el tío la tiene clara Ahora vamos a ver a tu papá ¡Nos matamos! ¡No! ¡Se mató! Y a vos te voy a culear Michele Si no apareciste en todo el día ¡Ah! ¡Ojo! Todos aviéntense a la que... A la que les gusta Entonces yo tampoco voy a estar todo el día Para que me cules a mí también ¡Ja, ja, 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 ja ¡Sí! ¡Oh! ¡Esa mucho! Me podés pagar a mí, Buddy ¿Sí? Ya, se acabó Porque creo que tiró a la puerta No Ok, no entra tú No, no ¿Pero qué? Escuché tiros, me desperté ¿Qué? No, no Pará Ahí voy Tomá No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? No pasamos No entiendo nada No entiendo nada ¡No puedo tirar la puerta! ¡Ayuda! No, qué mal No me digas así Te estoy escuchando Díselo, dilo, dilo ¿Lo vas a decir? No, no, no ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Yo no lo dije ¿Por qué? ¿Por qué dijiste esa palabra horrible? Yo no la dije Pero... Subite, subite Voy a decir la end word en 3 No, no digas la end word En 2 En 1 Vanilla Los quiero mucho, ven No, silencio Vanega Acá me siento yo No, pero... No, pero... Bueno... Eh... Eh... ¿Qué es eso? Samantha ¿Cómo? Vamos a tener que contárselo a todo el mundo, Samantha No, no... No pretenderás que sentar solo Paquito Ok, ok, se lo voy a contar Se lo voy a contar Ok, Tano, lo que pasa es que estoy embarazada del ruso A la mierda A la mierda, se ha tirado No 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 Pero no ve muy bien el ruso Quiero verlo No 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 No, pero si A1 Crezco feliz, aunque también me enfado Pero es divertido, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Soy yo!